No, el Marussia en lluvia. El Marussia, tío. El de Jules Bianchion por encima, tío. Oh, qué bonito. El 17. El del 2014. Sí. Bueno, pues nada, hoy vamos con Jules. Vamos con Jules. Qué grande, tío. La verdad es que me encanta el coche, eh. Es bonito el Marussia. Es un coche humilde que le coges cariño. Es como al Jordan o al Minardi, ¿sabes? Es un coche que le cogías cariño. Dios, como tiembla incluso en movimiento, eh. Me mola que el mando te transmita sensaciones, tío. Siempre me ha gustado eso. Uf, se va. Este es muy inestable, eh. Este es más inestable que los otros anteriores, tío, en lluvia. Ahí. La verdad es un cochazo, eh. A ver, para lo que es en lluvia está bien. Dios. Vale. Bueno, 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 eh. Bueno, 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 eh, perro. Ah. Vale. El perro le llamaban. El perraco. El perro. Vale, frena. Dios, qué recuerdo. Es el Marussia, tío. El Marussia F1, tío. Debería grabar más este juego, lo he dicho. La verdad es que sí, eh. Aunque el F1 2018 me encanta, pero, hostia, este también. Este también me mola, un huevo. Y el 2016 ya volverá. No os preocupéis. El 2016 ya volverá. Sí. De momento quiero volver a los que disfruto de primeras. Vale, un minuto, tren, cuarenta, tres. Vale. Bueno, para empezar. Para calentar. Sí. No sé qué motor calzaba el Marussia, tío. No. No me acuerdo ahora. Bueno, en lo que grabamos, vamos grabando vídeos y ya vamos memorizando todo. Ya que quiero entrenar alguna sesión larga, ya le practico, ¿no? La parte en lluvia, tío. Madre mía, lo que nos queda. Sesión en lluvia. Tremendo, pero tremendo. Tremendísimo. Frena, frena, frena. La verdad, esta curva con estos coches es más rara. Sí. Ahí está. Gran premio de Españita en lluvia. Miau. Vale, un minuto, treinta y nueve, tres. Mejoramos muchísimo con el Marussia. ¡Ah, Dios! A veces se me olvida un poco de frenar y me voy largo, tío. ¡Uh, quieto! ¡Perro! ¡Que eres un perro! ¡Un perraco! Tremendo, macho. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Voy con una suavidad y una parsimonia que yo en la lluvia no alucino. Yo es la primera vez que voy también en lluvia. De verdad, mira que yo en la lluvia me encanta. Antes era un maestro en la lluvia, pero por causas de la vida dejé de jugar muchos juegos de Fórmula 1 durante años y ahora tengo que volver a entrenar como en los viejos tiempos. ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! Pero bueno, todo sea eso. ¡Sí! ¡Buenísimo, tío! ¡Eh! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Uf! ¡Se va muchísimo, por Dios! De verdad, estoy controlando el coche todo el rato. ¡Todo el rato! ¡De verdad, tío! ¡Eh! Y yo voy a salir así después en mi coche real, ¿sabes? Porque tengo que hacer unos recaos. ¡Madre mía, tío! ¡Sí! ¡Ahí está, perros! ¡Perros! ¡Perros! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Que lo tengo, eh! ¡Buah! ¡16 vueltas! Llevo las sesiones, llevo de práctica. ¡Sí! ¡Hay que entrenar, señores! ¡Hay que entrenar! ¿Qué le vamos a hacer? Yo llevo muchas sesiones largas, ¿eh? ¡Sí! Yo entreno mucho, tío. ¡Ahí, ahí! Yo entreno mucho de carajo, pero muchísimo, tío. ¡Vamos, perricos! ¡Uh! ¡Dios! ¿Cómo se va la polla, tío? ¿Cómo se va? ¡Dios! Vale, mejor vuelta con el Marusia. Tremendo, debo decir. Tremendo. Vale. Se me sigue pareciendo extraño que no se haya ido la luz ni nada. Es extrañísimo, pero cierto. Sí. Tengo ahí un café que debe estar más frío que el corazón de ella, tío. Debe estar más frío que Rusia. Debe estar más frío que Rusia en invierno. Sí, seguramente. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Uf! 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 Ahí está. ¡Wow! Nada, es que la aerodinámica de estos coches es lenta, pero lenta, lenta. Le falta potencia, que luego recuperaron en 2018. Bueno, más bien en 2017, que es cuando exprimieron el motor turbo al máximo. Que llegaron a los 1.000, 1.050 caballos. Es una barbaridad. Sí, de 950.000 caballos. Aquí apenas llegaban a los 800.000 caballos. En serio, ¿eh? Aquí apenas llegaban a los 800 caballos. Estaban limitadísimos. No sé, porque hicieron una norma estúpida del flujo de combustible. Que no entiendo por qué hicieron esa norma del flujo de combustible. Que luego tuvieron que rectificar, porque si no los coches eran tortugas. Y eran... ¡Bah! Era un asco. Sí. Ahí está. Normas y normas raras que hacen. Que joden un poco el espectáculo durante años. Muy bien. Vale, esta es la última, ¿eh? La última vueltita. Tremendo coche. ¿Cómo ando con el Marussi, eh? Sí, pero no pude bajar a menor tiempo, ¿eh? Y aún así, bueno, bastante bien. Good, good. Guten Morgen, tío. Guten Morgen. ¡Guten Morgen! Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y aquí estamos, en el C1 2015. Con los coches del 2014. Por nada, mozos, yo lo dejo ya por aquí. Así que nada, colegas. Gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Un abrazo enorme a todos. Chao.